Pomasqui TV te invita a celebrar la Dulce Navidad con un gran show, música, teatro, show de magia, canes amaestrados y muchas sorpresas para toda la niñez pomasqueña. Ven al Parque Central de Pomasqui este sábado 18 de diciembre desde las 10 de la mañana y compartamos en familia la Dulce Navidad. Evento gratuito, no faltes, con el auspicio de Almacenes Tía, Furgo Accesorios, Instituto Japón, Horvigonera RC3, Compañía Express Josué de Pomasqui, De Pauli Events, Clínica Pomasqui, Vista Social Óptica, Heladería Mickey, Dulce Capricho, Escuela de Fútbol Formativo Pomasqui, 593, Travel Bind, Sweet Bumpers, Solmed Inox, Elatitos, TV. Mundo, Emergreve, Security, M&M, Compañía Limitada, uso obligatorio de mascarilla, alcohol en manos y distanciamiento social.